Buenas a todos, gente. Aquí Kira jugando Left 4 Dead 2. Estoy con unos compañeros y vamos a finalizar la campaña. A ver, ¿qué podéis encontrar por aquí, señores? Un segundito. Oh, hay tres botiquines y un desfibrilador. Estate quieto. Mátame y usa el desfibrilador. Tarde porque el bot de Wely acaba de curarte. Me parece un buen ser. Ahí está. Vale, queda un botiquín para mí y otro para Ramón. Y luego está el desfibrilador. Lo voy a pillar yo. Vale, por mí. Vale, vale, vale. Esto ya está mucho mejor. Yo encontré unas píldoras por aquí también, de paso. Espera, arma de cuerpo a cuerpo, doble. ¿Alma de cuerpo a cuerpo no voy a poner un sartén? ¿Hace este zumbi ahí? Como me estás poniendo a mí también con unas imágenes. Sí, exacto. 54 de momento. Sí, demonios. El único problema es que yo no los voy a ver hasta que termine esta campaña. Bueno, no pasa nada. Te las verás. Tendrás mi cáncer también. ¡Cáncer de zombis! Avisaste al barco con el cartel del Burger Tank. Ahora quita el mundo. A ver, zombi, tú. Deja de potar. A potar a tu casa. Ya. Quería subir, pero... No, no es mal. La ayuda está en camino. Ya lo habéis activado ahí sin haber limpiado la zona. Yo sé. Creo que os estáis. Vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos por aquí abajo. Por lo que puedo observar, nada útil. Bueno, aquí hay botiquines y cosas. Aquí abajo tenéis dos botiquines. Aunque si no hay molotov ni gasolinas ni nada para el tanque. Joder, aquí también es mierda. Pero... Jolín. Aquí todo el mundo. Poco, deberías curarte. Poco, deberías curarte. Adiós, Paco. Bueno, esto me acaba de... Tanque. Hablando de... He vuelto. Pues hay un tanque. Siempre que vuelvo hay un tanque. Ni me sorprende, hijo. ¿Por dónde está el cuñado ese? Lo voy a petar el pecho. ¿Dónde está? ¡Hostia! De hecho, está delante de Ramón. Wow. Mierda, me he quedado abajo. Joder, macho. Por Dios. Ah, si le puedo darle aquí. Ya no. Por Dios. ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? El tanque está en el techo. ¿Qué tal está? Ah, sí, mira, aquí está. No es de viaje. No es de viaje. No es de viaje. Uh, piedra de aimbot. Ah, me ha metido. Nice. No. Mata a un... Buah, me ha acabado en tu pata de encima. ¿El tanque murió? ¿Qué? No. Joder, me han tirado abajo. Uh, no. Dios, no te ha muerto. ¿Qué le llevo? Descargador. Ya murió el puto cerdo este. Ramón. ¿Qué? ¿Estás muerto? No. Paco, tienes un botiquillo abajo. Cogelo y cúbrate. Tengo el ramón también. ¿Hay alguna roja por aquí? Había alguna... Peste de estas de mierda. En no sé dónde. Dios, dejad de ralentizarme. Zombies de los huevos. Iros a vuestra casa y dejadme a mí en paz. Dios, estoy escuchando un jockey por encima. Hostia, el jockey me va a apoyar a mí. Porque el puto click derecho es como que no. Vamos, Ramón. ¿Cómo que vamos, Ramón? Porque está pillando un jockey. Que bull. Estaba reviviendo. Creo que también hay que establecer prioridades en este juego. No, me he pactado contigo. Mira, he sacrificado gran parte de mi vida para salvarte a ti. Te sembra que un Everwally. Has desconexado gran parte de tu vida. Sí, es posible. No, pero voy a estarlo ahora porque me he quedado... No te preocupes, me encargaré de jodérsela a los demás cuando sea abogado. Es una hermosa. Es una hermosa. No tengo una bombipota de estas por aquí o algo. Bombipota. Por cierto, ¿dónde están esos dos botiquines que la gente decía? Tengo yo uno encima, que lo quiero usar, pero no sé quién está blanco y negro. Yo. Huling. Rápido. Todavía no. Pero... Mierda, personaje, cura Wally. Tanque. Está a la derecha. Lo estoy viendo. He dicho... ¡Hola! Esto está en la ventana haciendo una cosa de estas de Envoid. Me voy a subir al tejado. Nos va a caer aquí, verdad. Así que yo marcho. Vale. He subido al tejado y está en el tejado. Casualmente. Ya, es que estaba subiendo. Fuling. Llega un smoker por ahí. ¿Qué hacen? ¿Dónde está? Ah, está ahí abajo. Están haciendo coches, es lo que está haciendo. Están subiendo al tejado. Te levanto a condición de que mires la foto. Ya vi, you got fat. El tanque es un normal. Joling. Acaba de tirar otra vez el coche a Paco. Paco, ¿vas a ver todas las fotos que yo te envié? Ya las he visto todas. ¿Y vas a verlas todas? Ya las he visto todas. Y las que te envié. ¡Dejar de hacer chantaje! ¡No! ¡Me pilló el smoker! ¡Sais unos mancos! ¡Ah! ¡No! ¡Me están flotando! ¡Ha muerto! Eso era de irse, ¿no? ¡Hostia! El bombito de bombero famoso. ¡Joling, macho! ¡Pamila! Paleto. ¡Mierda! ¡No me lo acerques! ¿Dónde está? Es que voy a hacer munición y veo como caes tú del techo y no lo acercas. Dios, maito, tanque de los huevos. Podrías morirte. ¡Murió, murió, murió! Por salvar a Paco. Yo estoy en blanco y negro. Voy a morir por salvar a Paco. Paco, sube al maldito barco. ¡No! ¿Qué tal? ¡Dios! Te va una spider, Wally. La spider está muerta. Vale. Reintentando conectar, adiós. Madre que me parió. ¿Por qué me cargáis de tanta responsabilidad? Que se entretenga con el cadáver de Paco, por favor. ¡Ah! Se ha sido una piedra y lo acabo de esquivar sin querer. ¡Dios! ¡Hijo de puta, déjame entrar! ¡Venga, muerte una vez, Paco! Gracias. ¡Hala! Ya está.